Seguimos con Pedro Páramo. Muchos años antes, cuando ella era una niña, él le había dicho, Baja Susana y dime lo que ves. Esta colgaba de aquella soga que le lastimaba la cintura, que le sangraba las manos, pero que no quería soltar. Era como el único hilo que la sostenía al mundo de afuera. No veo nada, papá. Busca bien, Susana. Haz por encontrar algo. Y la alumbró con su lámpara. No veo nada, papá. Te bajaré más. Avísame cuando estés en el suelo. Había entrado por un pequeño agujero abierto entre las tablas. Había caminado sobre los tablones podridos, viejos, astillados y llenos de tierra pegajosa. Baja más abajo, Susana, y encontrarás lo que te digo. Y ella bajó y bajó en Colombia, meciéndose en la profundidad, con sus pies bamboleando en él. No encuentro dónde poner los pies. ¿Más abajo? Más abajo, Susana. Más abajo. Dime si ves algo. Y en cuanto encontró el apoyo, ahí permaneció, callada, porque se enmudeció de miedo. La lámpara circulaba y la luz pasaba de largo junto a ella. Y el grito de ahí arriba la estremecía. Dame lo que está ahí, Susana. Y ella agarró la calavera entre sus manos. Y cuando la luz le dio de lleno, la soltó. Es la calavera de un muerto, dijo. Debes encontrar algo más junto a ella. Dame todo lo que encuentres. El cadáver se deshizo en canillas. La quijada se desprendió como si fuera de azúcar. Le fue dando pedazo a pedazo hasta que llegó a los dedos de los pies y le entregó coyuntura tras coyuntura. Y la calavera primero, aquella abuela redonda que se deshizo entre sus manos. Busca algo más, Susana. Dinero, recuerda, redondas de oro. Búscala, Susana. Entonces ella no supo de ella, sino muchos días después entre el hielo y entre las miradas llenas de hielo de su padre. Por eso reía ahora. Supe que eras tú, Bartolomé. Y la pobre de Justina, que lloraba sobre su corazón, tuvo que levantarse al ver que ella reía y que su risa se convirtió en carcajada. Afuera seguía lloviendo. Los indios se habían ido. Era lunes y el valle de Comala seguía negándose en lluvia. Los vientos siguieron soplando esos días. Esos vientos que habían traído las lluvias. La lluvia se había ido, pero el viento se quedó. Allá en los campos, la milpa orió sus hojas y se acostó sobre los surcos para defenderse del viento. De día era pasadero. Retorcía las chedras y hacía crujir las tejas en los tejados. Pero de noche gemía. Gemían largamente. Pabellones de nubes pasaban el silencio por el cielo como si caminaran rozando la tierra. Susana San Juan oye el golpe del viento contra la ventana cerrada. Está acostada con los brazos detrás de la cabeza, pensando, oyendo los ruidos de la noche. Como la noche va y viene arrastrada por el soplo del viento sin inquietud. Luego el seco detenerse. Han abierto la puerta. Una racha de aire apaga la lámpara. Ve la oscuridad y entonces deja de pensar. Siente pequeños susurros. Enseguida oye el percutir de su corazón en palpitaciones desiguales. Al través de sus párpados cerrados se entreve una llama de luz. No abre los ojos. El cabello está derramado sobre su cara. La luz enciende gotas de sudor en sus labios. Pregunta. ¿Eres tu padre? Soy tu padre, hija mía. Entre abre los ojos. Mira como si cruzara sus cabellos una sombra sobre el techo. Con la cabeza encima de su cara. Y la figura borrosa de aquí enfrente. Detrás de la lluvia de sus pestañas. Una luz difusa. Una luz en el lugar del corazón. En forma del corazón. Pequeño que palpita como llama parpadeante. Se está muriendo de pena el corazón. Piensa. Ya sé que vienes a contarme que murió Florencio. Pero eso ya lo sé. No te aflijas por lo demás. No te apures por mí. Yo tengo guardado mi dolor en un lugar seguro. No dejes que se te apague el corazón. Enderezó el cuerpo. Y lo arrastró hasta donde estaba el padre Rentería. Déjame consolarte con mi desconsuelo. Dijo protegiendo la llama de la vela con sus manos. El padre Rentería la dejó acercarse a él. La miró acercar sus manos a la vela encendida. Y luego juntar su cara al pábilo inflamado. Hasta que el olor a carne y chamoscada lo obligó a sacudirla apagándola de un soplo. Entonces volvió la oscuridad. Y ella corrió a reflujarse de nuevo bajo las hornas. El padre Rentería le dijo. He venido a confesarte hija. Entonces adiós padre. Contestó ella. No vuelvas. No te necesito. Y oyó cuando se alejaban los pasos que siempre le dejaban una sensación de frío, de temblor y miedo. ¿Para qué vienes a verme si estás muerto? El padre Rentería cerró la puerta y salió al aire de la noche. El viento seguía soplando.